La muerte llegó Y no me llevó La muerte llegó Llegó Y no me llevó La muerte llegó Llegó Y no me llevó Hubo confusión Cuando yo le hablé Pues mi dirección La puso al revés La muerte llegó Llegó Y no me llevó La muerte llegó Llegó Y no me llevó Yo sé que me anda buscando Pa' llevarme al cementerio Por eso me ven tan serio No crean que estoy jugando Sol la valla Solita se valla Me vino a buscar Y no me encontró La pude engañar La pude engañar Oye Sol la valla Solita se valla Hubo confusión Cuando yo le hablé Pues mi dirección La puso al revés La puso al revés Sol la valla Solita se valla La muerte La muerte La muerte La muerte Sol la valla Sol la valla Solita se valla Yo sé que me anda buscando Oye Pa' llevarme al cementerio Así Sol la valla Solita se valla Por eso me ven tan serio No crean que estoy jugando Jugando Sol la valla Solita se valla Y dice Ajá La muerte La muerte La muerte Sí Sol la valla Solita se valla Pero déjala solita Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Pa' la playa Pa' la playa Oye Sol la valla Solita se valla Yo sé que me anda buscando Oye Pa' llevarme al cementerio Gente Dios Oye Sol la valla Solita se valla Sol la 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 valla